Cielo Azul Sus sonrisas entre flores mi mamá llegando por un caminito sendero de luz Cantando, cantando por un caminito sendero de luz Cantando, cantando un corral, un palo a pique Tata, silba, sobero, tu santo, suenan las tijeras y él sigue nomás Silbando, silbando Silbando, silbando Hay cariños que se han ido Tiempo adentro galopando Pero el alma mía galopá detrás Llorando, llorando Pero el alma mía galopá detrás Llorando, llorando Segunda Música Canto mañanero y el beso feliz Perdido, perdido Canto mañanero y el beso feliz Perdido, perdido Música ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rudas manos Que ganaron su amor trabajando Viejo corralito y aquel corazón Silbando, silbando Silbando, silbando Silbando, silbando Silbando, silbando Hay cariños que se han ido Tiempo adentro galopando Silbando, silbando Solo mañanero y la vida Llorando, silbando Silbando, silbando Silbando, silbando Silbando, silbando